Siempre quise sentir tu calor, mi amor Yo siempre quise estar contigo, mi amor Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Lindo Mamani Y voy a responder a sus 100 preguntas Pero no, comencem Pasatiempo favorito Ah, estar con mi papi ¿Cuál es tu comida favorita? El ají de gallina ¿Estación favorita del año? Verano ¿Ciudad o campo? Campo ¿Comida rápida favorita? Crepes ¿Te gustaría tener un superpoder? Ah, no ¿Viajarías al futuro o al pasado? Al futuro ¿El secreto más grande que tienes? Pues, ¿qué decreto tengo? No sé, encontré un secreto ¿Perros o gatos? Perros y gatos Ambos ¿Si tuvieras mucho dinero, lo ahorrarías o lo gastarías? Lo ahorraría para mi futuro ¿Tocas algún instrumento? No, no No, no toco ningún ¿Te casarías? Si es que me propones, sí, definitivamente ¿Bailar o cantar? Bailar y cantar, los dos, ambos Me encanta ¿Playa o bosque? Bosque, me perdería ahí Bosque ¿Crepes o pollo a la brasa? Crepes Ay, maldita cuarentena ¿Anthony o Jeremy? Oh, no, ¿por qué me ponen así? Ambo Ambo son mis amores ¿Lo que más te gusta de tu cuerpo? Todo, me gusta todo ¿Qué dirá Anthony? Es mi cintura ¡Era! Ahora está recuperándose Recién ¿Te teñirías el cabello? No ¿Saldrás en algún film de Iluminea? No No Pobre que yo soy única ¿Qué es lo que más te gusta de una persona? Que me valore ¿Extrañas Iluminea TV? Sí ¿Entrarías a la cueva del infiernillo? Sí, sí, yo sería otra mil labros ahí Descríbete en una palabra Único ¿Cuántos hijos quisieras tener? ¿Cuántos quiere el papá de un hijo? ¿Bebida favorita? Maracuyá ¿Qué es lo que más te apasiona? Bailar ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Tú, Anthony Fernand ¿Un sueño frustrado? Al terminar de estudiar ¿Género musical favorito? Urbano Tú me elegiste y yo te elegí ¿País que quisieras visitar? País Por ahorita Pero sí me encantaría conocer España ¿Tu mayor miedo? Que el papá y mi hijo se elegí de mí ¿Crees en Dios? Sí, mucho ¿Actor o actriz favorito? Yo no tengo ni uno Necesito comunicar De Sonic ¿Películas románticas o de terror? Terror ¿Te gusta alguien? El papá de mi hijo ¿Cruish famoso? Necesito comunicar Antoni Cerna dice Descríbeme en dos palabras Mi coraje Y mi futuro ¿Color favorito? Negro Jeffrey dice ¿Qué planes para hoy? Pues nada En esta cuarentena No se puede hacer nada Solo estar con el papá De mi hijo Y mi hijo ¿Cambiarías tu look? No Ustedes que opinan ¿Te irías a vivir a otro país? No Melk Lazo pregunta ¿Cómo se siente ser mamá? Hola prima hermosa A veces para ti Ay Se siente volver a enamorar Es lo que yo siento con mi hijo ¿Te enojas fácilmente? Sí Sí ¿Eres rencorosa? No ¿Te daría más miedo aliens o fantasmas? Fantasmas Johnny dice ¿De dónde eres? De Ayacucho Guamanquita Irwin pregunta ¿Quieres tomar unas chelas conmigo? Por ahora no Flora Espinosa dice Hola hermosa ¿Cómo estás? Hola Besos Muy bien Gracias Rosy pregunta ¿Qué tal estás pasando esta cuarentena? Aunque no se puede hacer mucho por ahora Pero siempre cuando estás al lado de tu familia Es bonito ¿Serías vegetariana? Vegetariana no Me gusta la fritura Aunque no se nota Pero me gusta ¿Te harías alguna operación? No ¿Eres celosa? Sí, mucho ¿Tienes alguna fobia? La altura ¿Te han dejado en la frianzone? No ¿Cambiarías el color de tus ojos? No Estos son muy conquistadores ¿Serie favorita? Ya, Juego de Tronos ¿Te aventarías de un paracaídas? No, tengo una de las otras ¿Tatuajes? ¿Sí o no? ¿Y en dónde? Un mito Un desniturito ¿Crees en la suerte? Sí ¿Te arrepientes de algo? No Nunca me arrepiento de eso ¿Mayor inseguridad? No sé No tengo inseguridad No tengo ¿Cómo conociste a Anthony? Ay... Él escribió Voy a contar mi historia Que no veo Acomodar Él me escribió Con una mentira Que me dijo Que yo iba a actuar En una de sus Películas O cortos Que él iba a hacer Lo conocí Y Me dijo que iba a hacer En enero Y Con decir que hasta ahora No hemos filmado nada ¿Qué te hace llorar? Por ahora La situación Que estamos pasando ¿Flor favorita? Girasoles ¿Qué consideras raro En ti? No No hay algo raro En mí ¿Olor favorito? Ay Que fumé de Anthony ¿Sitio favorito De internet? Facebook ¿Qué es lo que más Te irrita? Lo que más me molesta Es que no Sean sinceros conmigo ¿Tu postre favorito? Ay Picarones Crepes Crepes Siempre Siempre ¿Qué comprarías Con un millón De dólares? Una casa Un auto Nada más Segundo Lorenzo Pregunta ¿Algún día Nos conoceremos? Ay Es mi primo Que todavía no lo conozco Ella Pinto Sí Claro que sí Pasan de esto ¿Cambiarías algo De tu vida? No ¿Cuál fue Tu última mentira? No sé Nunca vi Casi nunca vi Tu última Sinaya Kucho Pregunta ¿Cuándo harás Otra narración Para Sinaya Kucho? Cuando estés Me llorando ¿Cambiarías algo De tu físico? No Es que opinas ¿Qué le dirías A tu yo De hace 10 años? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? ¿Perdonarías Una infidelidad? Nunca Albert Pregunta ¿Cuánto mides Y tus medidas? No Yo no sé Nunca me he medido ¿Artículo más raro De tu habitación? El ropero de antes ¿Te has roto Un hueso? No Ay no ¿Te gusta Que te besen Los pies? Sí Yo lo mía No he hito Pero Alberto Almeida Pregunta ¿Usas lentes De contacto? No Mis ojos son naturales ¿Qué parece? ¿Qué harías Por amor? Todo 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 Para que nunca Se me vaya de mi lado Todo lo que está En mi esposa Bueno chicos Gracias por sus Preguntitas Ojalá que Les haya ayudado En algo Que creo que no hay De nada Y pues Suscríbanse En mi canal Que Está en Y también El canal De Antony Cerna Que está en Facebook En Youtube Y nada Conviense De nada Conviense De nada Conviense Siempre Quise Sentir Tu calor Mi amor Yo siempre Quise Estar Conviense